Música Este lunes inauguramos nuestro diplomado virtual en habilidades de comunicación y relaciones en las organizaciones impartido por catedráticos de la Universidad Autónoma de Guerrero dirigido a servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero Durante su mensaje el maestro Alfonso Damián mencionó que es estratégico para nuestros servidores públicos la capacitación en este diplomado Nosotros tenemos que vaciar nuestros resultados derivados de esta fiscalización en observaciones y estas observaciones pues hay que saber redactarlas, hay que saber plantearlas que para nosotros es estratégico este diplomado La verdad estamos muy agradecidos con la Universidad Autónoma de Guerrero El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, doctor Javier Saldaña Almazán fue el responsable de dar formal inauguración además de compartirnos su mensaje Y por supuesto saludamos mucho esta buena relación entre la Auditoría Superior del Estado y la Universidad Autónoma de Guerrero A todos ustedes compañeros que participan de la Auditoría Superior del Estado Felicidades porque tiene una persona que se preocupa por ustedes Declarar inaugurado este diplomado que se imparte de manera virtual por parte de la Universidad Autónoma de Guerrero Es importante mencionar que derivado de la contingencia por la COVID-19 por la que atraviesa nuestro país y respetando las medidas sanitarias, este diplomado lo toma nuestros servidores públicos en línea desde sus hogares a través de las plataformas tecnológicas que permiten a la AC Guerrero reforzar las habilidades y competencias de nuestros servidores públicos en el ámbito de la comunicación a través de la capacitación continua Durante la inauguración nos acompañaron de manera virtual por parte de la Universidad Autónoma de Guerrero la doctora Neisy Palmero Gómez, coordinadora de este diplomado y la tesorera general, la maestra Leticia Jiménez